La Policía Nacional Civil de San Vicente dice estar dando un duro golpe a las estructuras delincuenciales que operan en el departamento, por lo que presentó a 10 sujetos, entre ellos a dos mujeres acusados de extorsión, homicidio y feminicidio, quienes fueron capturados por orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República. Se realizó un operativo en el sector de Zacate, en donde se capturaron a cinco sujetos por extorsión, cuatro sujetos por homicidio atentado y un sujeto por feminicidio. Las detenciones se realizaron en distintos municipios, luego de un operativo realizado por la Unidad de Investigaciones de la PNC y agregaron que tienen en proceso otros casos por resolver. Estos hechos sucedieron en la extorsión de una denuncia que interpusieron los señores del transporte colectivo 3107 de este año y el homicidio atentado que sucedió el 11 de octubre del 2015 en la calle principal de la colonia Valle Verde de esta ciudad. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.